Vaya Oto estaba usando esto como base de operaciones Si, base secreta Que guapo tu, mira esa armadura El viejo Voltur Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí La fuente de energía de las alas de Voltur Le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal Y Oto está desarrollando un tratamiento Para salvarle Que guapo eh Investigar A ver, pero a mí tampoco va a hacer mucho Electro Ah, están todos aquí Literalmente están todos los enemigos Con los que nos hemos enfrentado antes ¿Se ven o no? Ahí tenemos Nada Seguro que puedo activar la lámpara Ah, tengo que ir a romper la plena ¿No? Aquí, aquí Oh, Iván, esto ya es otra cosa Oto ha ordenado a los villanos Destruir las instalaciones de Oscorp De toda la ciudad Mira Está intentando hundir el imperio de Norman Pieza a pieza Oscorp Pues tendremos que ir a por un Oscorpion debe de haber intentado Envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp Pues tendremos que ir para allá, ¿no? El objetivo de Rhinos son las propiedades costeras de Oscorp Vale, me imagino que tendremos que matarlos a todos Y el enemigo final será el... Autor Octopus, ¿no? Autor, vaya ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo Con algo llamado Icarus Icarus Parece que la última etapa del plan Es un ataque directo a Oscorp Pues sí Parece que el juego Va a ser ahora mismo Bueno, las misiones actuales serán de ir a por ellos Vaya Si Guerrastra investiga... A ver Es que están todos Que wow, ¿verdad? Que chulo todo, tío El mundo considera que no tienes muchas luces Pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado Ayúdame a conseguir mis metas Y te otorgaré la libertad Tío, no sabía que Otto... O sea, que el Rhinos estaba... O sea, no podía salir de ahí, ¿sabes? No puedo verme nada más, ¿verdad? No Ah, sí Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rhinos de su traje Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo Y siempre ha fallado A Otto le ha costado apenas unos días Porque es súper listo, hombre Súper listo ese hombre ¿Esta quién es? Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable Vamos a investigar por aquí un poquito No puedo ver más, ¿no? Por lo que se me parece No Vale Otra gracia Norman Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara Sonríe a las cámaras, recoge galardones Y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo? De su insensatez, de su maldad Si pudiese hacer que viesen al Norman Que yo conozco al hombre detrás de la máscara Ha quedado alguno más Si nos queda este de aquí Y el de aquí Gargan Alias Scorpio Alias Chiflado MacLoco Scorpion está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes Y a las deudas Pero último aquí No suelo admitir esto, señor Gargan Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que está Claro, pero si todos le hacen caso a él, vaya Porque cada uno tiene algo con lo que pagarle, ¿sabes? Cuando termine el trabajo en el depósito de agua Sus obligaciones financieras habrán desaparecido Otto Octavius puede ser muy persuasivo Otto Octavius puede ser muy persuasivo Bueno, queda ya un último por aquí Este Aquí El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho Doc ha conseguido modificar su arnés Para acercarse un poco a esa meta Creo que ya estaría, no tenía que hacer más, me imagino, ¿no? No, vamos a ver, vamos a observar Eh, sí, este Max Cuando me hablaste de tu sueño Creí que estabas loco ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos serás pura energía O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia Vale, ahora sí que seguimos a acabar en principio A ver Joder, man, sí que hay cosas aquí, eh Para investigar, eh Vale, queda esta y ahí Hostias Hostias No hay ningún Icarus aquí? No Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí Hasta aquí? Oh, mamá Oh, vale Oh, qué vallito, papá Pero nos ha faltado uno más por ver, eh Hostias ¿Sabes que Otto tiene una hija con su mismo traje en los brazos? No Este será el primer villano al que tengamos que matar Qué guapo, ¿verdad? Antisuero Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos del aliento 100 y el registro del laboratorio lo encontraré Es genial Vale Eh, hablamos, MJ Hostias Como está todo Se ve muy bien, eh, gente Está guapísima, tío Está muy puto bien hecho, tío Ah, pero yo estoy aquí El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles Como matar a Spiderman ¿Eh? Esa es Dale, amigo ¡Arriba! ¡Wow, wow, wow! ¡Uh! Ojito a eso Ah, transformador, vale Vale, esa es ¡Esto es que va el tour! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! Qué guapo ¡Dale, dale! ¡Dale, crack! ¡Muchísimas gracias! ¡Eripo! Gracias, compañero Por esos dos mesazos, tío Hay que seguirlo, no sé qué me parece Bueno, esto va a ser súper rápido, tío ¡Uuuh! Vale, estoy pegando una paliza Aquí el amigo Este se llama Pultr ¿Es este? Sí ¡Spiderman! ¡Te destruiré! Sí, va a destruir dos mierda ¡Lo has pillado! ¡Pillarte el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Pum! ¡Casi! Mira, mira, mira este Vale, me los recargan todos los dos a la vez Si me parece Contamos con el vigor de la juventud Y la sabiduría de la experiencia ¡Uy, va! No pides que parezca, gente ¡Como agua y aceite! Sí, claro Me parece en llena ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que dices ¡Oh, qué guapo es ese! No sé qué era ese, pero está guapo ¡Oh! Se lo ha cogido, tú Animación, animación, animación Vale, no puede pegarme la animación, ¿no? Sí, puede, pero sí Bueno, más Bueno, lo he tirado a tomar por el saco, tú Pensaba que le daba a ellos ¡Sube, Speedy, sube! ¡Wow! Yo sé lo que tengo que hacer, con eso ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Ven aquí, ven aquí! Vale, ahí va Mira, ahí he podido equivar el misil del otro Bueno, lo del otro con este ¡Wow! No me ha dejado, tú Para pegarle con el Ahí va ¡Pegadle, Speedy, papá! ¡Pegadle! ¡Toma! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, tú! La, la, la Putos combos y todas esas mierdas, tío Y te has acercado, Max Como de costumbre Esa, ahí, mira No me deja pegarle ¡Ah! ¿Se ha pillado algo, tío? Ahora Se me queda un poco bugeado, gente ¡Qué raro! El primer bug que he visto, ¿eh? ¡No me hagas el asismo Electro! ¡Pero no me quejo! Bueno, la que estoy pegando No mueren, ¿eh, tío? ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Siga tú, Electro! Vale, vamos a ir a prestar ahora, ¿vale? No que le, no que tardes demasiado Así que tenemos que pegarle Ahí estamos, ahí, ahora sí ¡Toma! ¡Uva! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? Le estoy pegando a los dos, ¿eh? Pensaba que iba a ser más Vale, vamos a hacer una cosita Aquí, aquí ¡Uy, va! ¿Ahora tengo más? Vale, tengo que esperar a que se rellene la, esto de, de las dañadas Las telas dañan Hostia, me ha pegado bien, ¿eh? ¿No me deja tirarlas? No, no, ahora sí Ahora sí ¿A poco, tío? Vale, ahí está ¡Uf! Es que es chulo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta es! De nuevo No me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente ¡Uah! Me ha pegado por el cabrón de los dudos Vamos a primero por Electro, ¿vale? ¡Esta es la! Electro, ven aquí, perro Vas a morir, crack Toma, ahí está Ahí está, venía Ahí está, la mía Hostia, me ha pegado, tú ¿Qué vale? Buena Ahora tú, ¿qué más, tú? ¡Woohoo! ¡Oh, la has quebado! No, no has quebado de milagro, tío Bueno, me queda poca vida, tú Ahora sí ¡Joder, macho! ¡Uy! ¡Wow! Me he lo cargado antes de que me matara, tú ¡Qué locura! O sea, porque nadie se me mataba, ¿eh? Vale, pues el estrocao Lo que le queda Lo que no entiendo cómo siga hablando de esta cara Estás tirando, tú ¿La cual, eh? No entiendo cómo siga hablando, tú Uy, nada más a esquivarlo, tío Pensaba que se lo podía tirar a la cara Ahí lo tenemos Aquí está Esa, ahora sí ¡Toma! ¡Ay, no me ha dejado de dar el triángulo! ¡Qué falso! ¡Se le he pegado, tío! Ahora tenemos Ahora está, ¿no? Ahora sí, vale Vale ¿Dos de cuántos eran, gente? ¿Cuántos enemigos eran? ¿Cuatro? Más Otto ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo El mismo Uf, ha faltado muy poco, sí, sí Ah, se llamaban los seis siniestros Vale, vale Entonces son cinco más otro, ¿verdad? Tengo toda la ayuda que necesito O son seis más Otto No, es que no lo sabía No sé He hecho cualquier cosita de este estilo En plan curiosidades y tal Ya sabéis que me podéis contar Y a mí, amo, me encanta Es, amo, encantado de escucharlas La verdad Esas curiosidades Los seis siniestros Sí, vale Son cinco más él, ¿no? Vale Pues no sabía, ¿eh? Fíjate Pensaba que eran diferentes Eso, porque vaya, vaya paliza Las han ido pegando ¡Oh, qué bonito se ve! ¡Oh, bonito manjado! Tan es bonito Bonito ¡Uy! Pero bueno, bienvenida que viene por aquí Dayan Y sé que eres tú, Dayan Por el unicornio Hoy estamos Dándole cañita aquí A los seis siniestros Me ha gustado De hecho, tengo una enciclopedia De Spiderman, ¿vale? Y luego, mire Luego por la noche ¿Vale? Cuando esté en la dictada Me pongo un ratito a verla A ver si veo el tema este De los seis siniestros Y me entero un poco más de la historia ¿Sabes? Siguiente ¡Yohú! Spiderman Spiderman Sube a nivel 29 Un crack, vaya Ha metido daño cuerpo a cuerpo Perfecto Spiderman ¡Cuidado que me ataca! ¡Qué vale! ¡Oh! ¡Esa va de maya tope! Muchas gracias a Dayan Para ser invitada de nuevo Compañera ¡Yohú! ¡A mí también! Bueno amigos Perdón, Dayan Me ha dicho tu hermano ¿Vale? Bueno, para la gente que no lo sepa Porque esto lo estaremos Subiendo el canal Si cuando yo no da igual Dayan es una persona Que bueno Se pasó hace literalmente Tres, cuatro días Empezó a ganar un montón, montón Y conocí su historia ¿Vale? Todo eso Que si son dos hermanos Desde la misma cuenta Que si no sé qué En plan Bueno, si lo queréis saber O si lo hayáis querido saber Os metéis ahí a los directos De Twitch Pero bueno Que me ha dicho que Te han venido de R6 Pero bueno Es por poco tiempo Es solamente un día Pero no Es por abandonar la partida También te digo, ¿no? Pero bueno Hostias ¡Detrás de ti! ¡Ya! ¡Oh! Corresivo Guau Va a poner mucho Acabar con todas Bueno, todas las veces Hostias Ah, pensaba que Voy a luchar contra él ahora Pero no, no Estoy envenenado, tú Va envenenado Sí Mira ¿Qué es esto? ¡Qué guapo se ve, tío! No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Que guapo, ¿eh? Finalizar lo que sea que me ha inyectado Que chulo, tío Ah, y de hecho va creciendo, ¿no? Sí, creo que va creciendo el veneno ese, tú Lo que está en el agua Que chulo, tío Mira, yo te explico, Dayan Para que tú lo sepas, ¿vale? Y para la gente tal y cual De que lo sepa en RC Así como curiosidad Te van metiendo Si abandonas una partida Media hora de suspensión, ¿vale? De abandono O sea, media hora Si abandonas otra Son una hora Luego son dos horas Y luego ya son 24 horas, ¿vale? Es decir, son cuatro abandonos en un día A ver, qué guapo, tío, eso Está súper chulo Me ha drogado No, no, estaba Vale, vamos a ver Vale, ya está, ya está, gente Nada, era simplemente saber que era eso Bueno, sé Es raro, Dayan Es muy raro Una neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Pues para allá que vamos Debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el invernadero de ESU está cerca Va creciendo, ¿eh? Va creciendo y mucho Si te das cuenta, mira como está ya de alto Ah, sí, sí Hostia, como va creciendo Si es que se va creciendo Qué locura, ¿no? Me ha dado hasta miedo, tú Vamos, coño Qué locura, tú Spiderman Qué chulo, ¿eh? ¿Y qué pasa si se cae a regalar todo? Qué guapo, tío Qué chulo, tío Qué bueno ¿Qué te has fumado, Spiderman? Bueno Tremendota droga O está en mi mente O está en mi mente Puede ser las dos ¿Doc? Wow Son las alucinaciones intensificándose Tú puedes conmigo Hostia, mira el cielo, ¿eh? ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz Inauguralme a aceptarse a la mente Qué chulo, tío Qué guapo, ¿eh? Joder Está muy currado Porque no se lo hacen siempre No sé Vaya No, se lo han hecho como... No sé Cada misión totalmente distinta Sabe una de otra Qué guapo, mira Qué guapos son manos, tío No me he dado cuenta Qué chulo, tío Qué guapo, ¿eh? Hostias Ah, ¿tendría que esquivar algo? No tengo que hacer nada Esto es cinemática Recoge el segundo componente Una antitoxina Para crear un antídoto Qué guapo esta misión, ¿eh? Un de los puestos de investigación De Harry Estaba desarrollando Una troquina sintética He de darme prisa Qué guapo, tío Que no ha sido simplemente Una batalla sin más ¿Sabes? No, no Ha sido... ¡Hola! ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué bien! Gracias, cerebro Qué pedazo de guapada, tío No me lo creo Se ha caído ¿Por qué se ha caído, tío? No he entendido ¿Por qué se ha caído? ¿What? Le da el círculo Pero... No sé Igual lo he esquivado mal Lo he hecho algo mal, la verdad Creo que sí Creo que lo he esquivado mal La gente Porque iba con la de la araña Digo, le he dado el círculo Y no me acordaba Que el círculo era para esquivar ¿Sabes? Como vengo de otros juegos diferentes Tal y cual Pues antes de jugar a... Tal y cual ¡Guau! No sé Te digo Me encanta, ¿eh? No va en coña Que cada... Digamos Villano Sea totalmente distinto Uno del otro ¿Sabes? Que no sé simplemente luchar Algo monótono No, no, no Realmente... Vale, sí Y me atacan Por lo que se ve, ¿no? Vale Lo que tengo que hacer Es ir bastante alto ¿Vale? Según parece Para que no me pueda atacar ¿Ves? Ahí se era Y faltan siete balas Para que te quiten la suspensión Ah, bueno Entonces te banearon ayer Vale, vale, vale No te suelto en tu ceda ya ¡Uy! Terminé el grito ¡Qué bonito lo he hecho, ¿eh, gente? Bonito Lo he hecho ahí súper natural La transición, ¿tú? Hacia otra, ¿no? Más fumadita A ver la fumadita en este caso Y además no ha salido del cuarto Que será la más segura, ¿sabes? ¡Guau! Todo destruido, tú Es tarde Igual que era demasiado tarde Para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía A la sociedad Las partes de mí Que suprimí Pero tú me ayudaste ¡Qué guapo, tío! ¿Qué pasada, tío? Lo siento Daré con la forma De ayudarte Lo juro ¡Qué chulo, tío! Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie Lo he pasado, ¿eh? No es el veneno en ti Tú eres el veneno Me he caído, vale Tiene que haber hecho el caí Sí, tiene que haber hecho el caí, ¿no? Tú eres el veneno Me ha dicho Vale Me he caído sin querer, gente Es que no me acuerdo, la verdad Es que estoy flipado con los gráficos Con todas las cositas, la verdad Siga auto Ah, claro Es que no se ha pegado la pared, tío Tío, otra vez No lo creo Igual es porque voy demasiado rápido, gente Creo que sí, ¿eh? Aquí el amigo Spiderman La ha liado Tan rápido Antes no se ha pegado la pared Se ha quedado un poco ahí, ¿sabes? ¿Ves? Mira Ah, tengo que hacer esto Qué guapo En la vida, en el amor Y en el trabajo Solo haces daño No, para No, otra vez No entiendo, tío No entiendo A mí es que El tema este de las telarañas, tío Me confunde mucho Ay El tema de las telarañas Me confunde demasiado, amigo Qué guapo está el traje, ¿eh? Eres un fracaso Ah, pero es que te apuntes Onde me tengo que enganchar, ¿sabes? Pulse A para superficie No me rendiré contigo Ah, amigo Vale, pero esto no se vea yo, tío Vale, vale Qué chulo, ¿eh? Ahogarme No, mi genialidad brilla con luz propia Te vi Tomando notas Robando ideas Una rata en mi propio laboratorio ¿Qué? Y pensar que te consideraba un amigo Somos amigos, Otto, por favor Siempre te he apoyado Y siempre lo haré Aquí está La tropina Uy Me hace nuevo, Dayan Toma Tía, es que miedo, ¿no? Soñar Bueno Sí, soñar que te caes, prácticamente Aunque está un poco ahí en su cabeza Pero puede ser muy real, ¿sabes? Uf Vale, a ver si acabamos este Ahora tengo que mezclar el antídoto Yau Vale, a ver ahora el Scorpion, tú Sí, sí, sí Me va a pegar una que te cagas, tú Vamos a estar yendo más rápido posible para allá Vamos súper rápido, ¿eh? Por ejemplo, el tema del canal principal con las guías Mandón Lo que suelo hacer es Una cada semana Cosa así, ¿vale? Pero bueno Por el tema de que últimamente R6 está un poco pochillo ¿Vale? De que hay menos gente Uf, Dios What the fuck ¿Por qué se cae, tío? Ahí le ha andado Pero bueno En cuanto empiece la nueva temporada Empezarán las guías a tope, ¿vale? ¡Hostias! ¡Dano! No sé cómo Pero se me acaba el tiempo He de mezclar el antídoto Eh, hay que mezclar el antídoto Pero el tío va súper tranquilito, ¿sabes? Eh, de chill Con los panas Por fin El laboratorio Otra vez, venga No voy a la buena droga, ¿eh? Madre mía No sé qué hacía, mandan Vaya ¿Tengo que hacer algo, gente? No me dejes hacer nada, ¿eh? Ah, se me ha quedado un poco pillado Gente Qué raro Hostias, mira qué difícil, ¿eh? Ay, que es que se me ha desactivado No puedo mirar para arriba ¿Qué cojones? Bueno, muchas gracias, Taelus Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime Eh, no me deja mirar para arriba No sé si se me ha estropeado o algo Se ha buggeado Ah, vale, ahora sí, vale No me he dejado antes mirar para arriba Vale Oh, wow Usaste las arañas de Taelus Para aturdir Madre mía, vaya pechazo Ha pegado, tío Qué bueno Muchas gracias, Taelus Se me ha gustado Y Dayan, gracias por los invitazos Pues para allá tenemos que ir Qué guapo, ¿eh? Qué chulo, tío Ah, son muchos, vale Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno Intentando distraer Vamos ¡Uma! Plicárselo, papá, plicárselo Uno menos ¡Woo! Vamos, tiri Aparece, aparece Se acabó Qué guapo, tío Uno este Hasta el otro Ahí está el otro Guau, bueno, son seis de muento Bueno, de muento van tres Qué guapo, ¿eh, gente? Uno menos Esta es, chaval Vámonos Ahí está el otro Uno más Ahí estás, ahí estás No sé si le he pegado No Ahí no, ahí tenemos Toma, guantazo ha pegado Qué pasada, gente Ahí va Vale, guau Vamos a tener que hacer ahí Una especie de Ah, no, se va a poner Ah, está guapísimo, tío Lo noto Guau, pues como el Spiderman de ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado Con la descontaminación Está petadísimo, loco Está petadísimo, tío